No escuchaba a la gente, pero no lo veía Y por eso te pedimos a esta, yo soy así, no te voy a creer, no te voy a creer Para el extranjero, que chula, te ven mis vacas, con colitas de borrego ¡Ponterrey! ¡Buenas noches! En los 90's, dos empresas que habían trabajado juntas por varios años, inclusive como socios Organizando bailes y representando grupos en el área metropolitana de Monterrey Se separaron y comenzaría una pugna por el territorio de eventos gruperos El 4 de abril de 1992, es ahí que surge, entre otras cosas, un baile que marcó la historia de Bronco y de la onda grupera Durante toda la década de los 80's y en los 90's también Un lugar exclusivo para bailes masivos en Monterrey, muy reconocido, fue siempre la Expo Guadalupe Una explanada con medidas aproximadas de 150 metros de ancho por 200 de fondo Unos 30.000 metros cuadrados Lugar tradicional al que solamente se presentaban grupos de primer nivel encabezando esos elencos Ahí estuvieron los artistas más populares de los 80's, los Bukis, la Sonora Santanera, Rigo Tobar, entre otros Bronco pisó ese escenario por primera vez encabezando en 1990 Para el mes de abril de este evento que les platico de 1992, debido a esa separación de empresarios Solamente uno se quedaría con ese lugar, a lo cual Bronco no sería el afortunado Y ahora el representante de Bronco, que también organizaba bailes, no tenía lugar donde meter a Bronco Había empresarios que intentaban crear nuevos lugares, lamentablemente no funcionaban Era muy difícil encontrar un lugar estratégico y sobre todo lograr que se aclientara Como en este caso la Expo Guadalupe, siempre fue un lugar ya muy reconocido Ya la gente lo ubicaba bastante bien y ya estaba muy aclientado Así es que Oscar, el representante de Bronco, aprovechando que tenía buena relación con el gobierno del estado Y el municipal de Monterrey, encontró la manera de conseguir por primera vez permiso para hacer bailes populares En un lugar público, los bailes normalmente se organizaban en lugares privados En esta ocasión surge esa oportunidad y empiezan los eventos en el Parque Fundidora Ahí la inauguración Las dimensiones de este lugar del Parque Fundidora era de 200 metros aproximadamente de ancho por 300 de fondo Casi el doble del tamaño de la Expo Así es que era un reto muy grande Pero el representante seguramente sabía lo que estaba haciendo Porque todos los empresarios en aquellos tiempos se aseguraban de que lo que iban a meter en sus bailes Fueran éxitos, buscando en las tiendas de discos resultados de ventas de los grupos populares Con ese monitor ellos se animaban a traer a cierto artista o realizar un evento de tales magnitudes Así es que en este caso él sabía que Bronco podía llenar ese lugar sin duda Y ese baile se preparó con meses de anticipación en este Parque Fundidora Pero no contaba con que aparecería una publicidad de su competencia dos semanas antes del baile de Bronco Los grupos más fuertes del momento en la región representados por el adversario del representante de Bronco Se iban a presentar en la Expo Guadalupe El lugar está ubicado a solo 5 o 6 kilómetros del Parque Fundidora El mismo día y a la misma hora Estos eran los elencos que tenía cada uno en su lugar Que bello cuando me amas así ¿Dónde hallaré el consuelo que busco? De veras lo siento no podré volverte a enamorar Aquí está mi amor Puedes confiar en él Hola a todos ustedes, aquí está su melodía Los otros negros que luchan y ganan A mí me gusta La blanca Ay, ve, no me doblan con la venta Y sé que parezco una ballena Copa tras copa, botelleta, botelleta Conforme tomo me voy reconfortando Que me vienen tan si no Cuando ya me ha muerto Tinta, tinta Cuando yo te beso tinta Siento cosquillitas tinta ¡De tu sueño! Cada empresario trató de mostrar Su poderío y capacidad para realizar eventos Estrategias de mercadotecnia Inclusive los medios de comunicación Que antes habían estado unidos con ellos Cuando estaban juntos También se separarían La mitad de medios de comunicación Se cargaron para un lado Y la otra mitad para el otro Asimismo los conductores populares De esos tiempos de televisión y radio Ese mismo día también se llevó a cabo Otro evento que siempre ha sido Motivo de fiesta en Monterrey Y el área metropolitana Eventos que inclusive han llegado A paralizar la ciudad El clásico de dos equipos De fútbol de la liga mexicana En Monterrey Los rayados y los tigres Cuando se anuncian Envían una señal de respeto Sobre todo a los negocios Ya que a muchos les beneficia Y a otros les puede perjudicar Si no lo toman en cuenta Porque toda el área metropolitana De Monterrey Se reúne para ver Este tipo de partidos Casi una fiesta En esta ocasión Estos dos equipos Compitieron en el estadio universitario Ubicado a unos 10 kilómetros De distancia Del parque fundidora Ese evento fue temprano Ese evento fue en la tarde Para las 8 o 9 de la noche Y había terminado Inclusive los resultados También pueden ser Perjudiciales O positivos Para los bailes Porque eso marca el ánimo De los seguidores De ese deporte Afortunadamente Los resultados quedaron Empatados 1 a 1 El baile de los tigres Tuvo varias ventajas Una es que Se había anunciado Un baile 15 días antes Del de nosotros Iba a haber otro baile Con un grupo Que estaba muy fuerte En ese entonces La mafia Pero lo posponen Lo cancelan Por cuestiones de clima Y deciden meterlo Para reforzar el baile De los tigres Junto con los demás grupos Se estaban aventando Toda la carne al asador Era muy claro el mensaje Era el único paquete Que podía En esos tiempos Arruinar un baile De bronco en Monterrey Recuerdo que Para las 9 o 10 de la noche Mientras el baile De los tigres Ya estaba lleno Porque se tomaron en cuenta Los boletos Que la gente había comprado Para el baile Que se había cancelado Anteriormente Que les platiqué Ahorita de la mafia Así es que Ya tenía Prácticamente vendidos Todos los lugares El lugar de bronco Todavía estaba A mitad de ocupación Era preocupante Para todos Para las 11 de la noche Empezó a llegar gente Por todos lados Los transportes públicos No se daban abasto Y las puertas De acceso Estaban saturadas Fue cuando nos avisaron De que el lugar Ya se había llenado Para las 12 de la noche Y ya estaba el lugar A su máxima capacidad En el parque fundidor Fue sorprendente Inclusive Lupe Lloró de emoción Todos nos emocionamos Porque sinceramente No esperamos Que se fuera Y menos Pensamos que iba a estar bien Pero no lleno Porque era demasiado grande El lugar también Era la primera vez Que bronco se presentaba En un lugar Con esas dimensiones En Monterrey Encabezando un baile Y así quedó Así sucedió todo A todos nos fue muy bien También a ellos Les fue muy bien Siguiente día Los periódicos Los medios de comunicación Empezaron a sacar sus notas Y los rumores del público También empezaron a crecer Sobre el éxito rotundo De los Tigres del Norte Sobre bronco Y aquí les va Lo que sucedió Resulta que efectivamente La expo Que habían vendido Todos sus boletos Desde quizás semanas El paquete Estaba muy atractivo Era el grupo Más fuerte del momento Aquí en Monterrey Inclusive Se corrieron Muchos rumores De que era Imposible Entrar al lugar Estaba exageradamente lleno El lugar de los Tigres del Norte Mucha gente Inclusive Que ya no tuvo acceso Se fueron al baile de bronco Eso no hay duda Según Mi experiencia Y conocimiento De ese lugar Con el gigante La expo Guadalupe Que me tocó Ya con el gigante Trabajar Ahora si en la cuestión Administrativa O cuando me di cuenta De las dimensiones Y las capacidades Esa vez anunciaban De que habían metido Cien mil O ciento veinte mil O algo así En realidad Lo máximo Que pudieron haber metido Quizás Fueron sesenta O setenta mil personas Ya Exagerados Mientras acá En el lugar de bronco Era un lugar para Ciento veinte mil personas Porque es mucho más grande El bloque Y estaba su máxima capacidad También Pero Hay un detalle interesante Que hay que reconocer Yo estoy seguro Que si el baile De los tiros del norte Hubiera sido un lugar Más grande El doble O inclusive hasta el triple Otra cosa hubiera sido La gente se dividió Y precisamente En esos tiempos Nació el eslogan De bronco es bronco Esa vez el grupo Grabó un DVD Por primera vez El primer grupo Que graba un DVD Y disco en vivo De manera profesional Oficial de la compañía Disqueras Para venta al público También llegaron De invitados Al baile de bronco Juan Gabriel Que se hospedaba Justo en el hotel Que estaba ahí En el parque fundidora Se aprovechó Esa oportunidad También referenciado Por la misma disquera A la que pertenecía Bronco Y el gobernador del estado Igual acudió al evento Para apoyar Y dar un reconocimiento A la agrupación En esos tiempos Ya existían Las asociaciones civiles Que supervisaban Las actividades Del gobierno estatal Y municipal Aquí en la región Por lo cual Estratégicamente No se metió A debate Los resultados De las entradas Del evento Del parque fundidora Ya que también Un porcentaje De los ingresos Fue destinado A una dependencia Del gobierno Entre los acuerdos Para el permiso De este El primer evento En ese lugar Ahí quedó La historia De este suceso Trascendente En la onda grupera Pero sobre todo En la historia De Bronco Recuerden que es muy importante Recalcar Que Bronco Siempre Siempre Fue y sigue siendo Admirador De la carrera De los Tigres del Norte Para Bronco Era mucha emoción Trabajar al lado de ellos Sobre todo En los ochentas Que les abrimos Muchos bailes Fue de mucha motivación Para Bronco Ver a los Tigres del Norte Como trabajaban Nunca nos imaginamos Que algún día Los medios de comunicación Y el mismo público Respondría al tú por tú En algún tiempo Mi reconocimiento Mis respetos Para los Tigres del Norte Porque hasta la fecha Siguen siendo igual De profesionales Espero que hayan disfrutado La historia Su amigo Aurelio Esparza Ok Pues arriba Monterrey Chingao Ahora si vamonos A lo que venimos Venimos La camioneta gris La camioneta gris La camioneta gris La camioneta gris Que la camioneta gris En el quinto Bronco Los que lo están conociendo